¿Qué es la comunidad educativa Uniminuto? Esas competencias, esas habilidades, esa formación en valores, sea lo mejor posible para cada uno de ustedes, pero también para todo lo que ustedes pueden hacer por Colombia, por el país, por cada región donde están. Y precisamente hablando de regiones, hoy quiero hacer de manera especial un saludo muy particular para la región donde me encuentro. He venido con el padre Diego Jaramillo el día de hoy a nuestra Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio, aquí en la ciudad de Ibagué. Una oportunidad realmente para agradecerle al Señor por nuestra presencia en los territorios, allí donde estamos realmente haciendo posible que este conocimiento que genera nuestra institución sea un conocimiento que sirva para el desarrollo de nuestros territorios, de nuestras localidades. Y ese es el compromiso de todos en Uniminuto. Cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupamos en la institución, como profesores, como estudiantes, como colaboradores de Uniminuto, en los distintos niveles, estamos invitados realmente a hacer posible que este proyecto de educación sea un proyecto pertinente, un proyecto de contexto, un proyecto que sirva a las necesidades reales de nuestro territorio, de nuestras regiones. Y hoy estamos aquí en Ibagué, aquí en el Tolima, precisamente haciendo eso, viendo cómo estos resultados de la presencia de nuestra institución aquí en esta región es magnífica. La oportunidad para muchos estudiantes, la oportunidad para que esa integración entre las distintas capacidades de la región, gobernación, alcaldía, municipios, esa acción social de nuestra institución que es ante todo lo que queremos para que de verdad se sienta que estamos impactando. Estoy seguro que en todas las regiones de Colombia lo estamos haciendo. Estoy seguro que en cada uno de los lugares donde está Uniminuto lo estamos haciendo. Y quiero invitarlos una vez más con la emoción del corazón, de la mente, que podamos de verdad hacer esta tarea. Estoy seguro que lo estamos logrando y seguramente podemos hacerlo mucho mejor, impactar mucho más en el acceso, en la cobertura, en la pertinencia, en la calidad de nuestra institución. Y me alegra mucho hoy, de manera especial también, vivir un momento tan especial como saber que a través de las distintas áreas de conocimiento también se está haciendo este trabajo importante de Uniminuto. Áreas de conocimiento, como por ejemplo la de comunicación, a través de nuestra radio aquí en el departamento, Radio Tolima, esa radio que hemos asumido y que sirve para formar a nuestros estudiantes, pero también para servirle a nuestros territorios. Todo el desarrollo de la gestión del conocimiento y todo lo que se haga en Uniminuto tiene que servir para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de nuestras comunidades y territorios, y por supuesto para ese desarrollo en sostenibilidad de nuestro país y del mundo entero, de nuestra casa común. Así que mis felicitaciones a todos, estudiantes, profesores, colaboradores y de manera especial para nuestra Vicerrectoría Regional en el Tolima y en el Magdalena Medio, que sigan realmente dando ese ejemplo de que a través de las acciones de nuestra universidad, en sus funciones sustantivas, podemos hacer un gran impacto de desarrollo para Colombia. Bendiciones en esta semana y que realmente sigamos cosechando los logros a través de todo el servicio que prestamos. Bendiciones.